¿Qué está haciendo con yo, Anthony? ¿Qué está haciendo con yo? ¿Qué? ¿Hizo captura de pantalla? ¿Estamos en privado o qué? No. ¿No? Mamá, en línea. Ahorita van a caer todos. Sí. ¿Qué? ¿Qué hizo que anda en la calle, Alvaro? ¡Mentira! Solo, güey. De seguro. Está perdiendo, está perdiendo su virginidad y la... ¡Jajajajaja! ¡Oro, teco! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro, teco! ¡Suscríbete! 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 Anthony, ¿qué es esa madre que estás haciendo? ¿Qué madre, güey? No estoy haciendo nada, güey. Suena como... suena como aire, güey. Es mi abanico, güey. Es mi abanico, güey. ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién escogió este puto mapa, güey? El cost? Fue random el mapa, güey. ¡Qué mal, güey! Quiero saber si es Jason. No soy yo, güey. Creo que soy yo, güey. El Anthony. No, no soy yo. Efectivamente, nos vemos, chavos. No hay chat de juego, ¿no? Ok. Esperenme, esperenme. Dentro del grupo. Estoy aquí en la lancha, güey. Yo también estoy en la lancha, güey. Ya tengo todo, güey. ¡Neta, güey! Sí, súbete. ¡Vámonos! En la otra casa está todo... ¡Ay! No sé que ahí estaba todo. Muchas veces ahí aparece, güey. Aquí tengo el posible. ¿Ya se fue el coche Anthony? ¿El coche Anthony? No. No mames, ha aparecido hasta la propela, güey. No mames, ha aparecido hasta la propela, güey. Al lado, completamente en diagonal contra la lancha, güey. Al lado, completamente en diagonal contra la lancha, güey. Así es este pinche mamá. Posible, 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 posible. ¿Dónde está la caja? ¿Aquí lo tengo? Aquí no, acá al sur no está, güey. Aquí no, acá al sur no está, güey. Ah, ¿dónde estoy yo, güey? Ah, ¿dónde estoy yo, güey? Están tres casas juntas, creo que hacia el sur, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la izquierda. No tengo apro, no sé exactamente dónde estoy, pero... Sé que hay dos casas. ¿Tú estás, de las tres casas juntas, haces la de la derecha? Sí. ¿Dónde estoy yo ahí? ¿Tú estás abajo a la izquierda? 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 ¿Abajo a la izquierda? ¿Abajo a la izquierda? ¿Abajo a la izquierda? ¿Abajo a la izquierda? ¿EGO está aquí conmigo, güey? ¿Aquí no ha puesto trampas, güey? ¿No ha puesto trampas el pendejo aquí, güey? ¿Abajo? ¿Qué culero lo pendejean? ¿No ha puesto trampas el pendejo aquí, güey? ¿Aquí, güey? ¿El pedo no es el pinche teléfono, la verga? No te lo encuentro. Ah, aquí está allá. ¿Dime cuándo, güey? ¿Dime cuándo? ¿No? Excelso, eh. Se le acaba de llenar un calor para acá, güey. Y se le acaba de llenar el poder, güey. Buena bola. Uy, qué puto va a decir, güey. ın si metete la verga, y en metete en nuestra casa. no métete en esta, güey. Oancing Quiere salir Deja la puerta abierta a la ver a la madre si eso sonado a ver de esta vez bueno me acuerdo que le apareci y valió verga no se tío la puta y no le pudimos llamar a tommy y a arvis todo el tiempo se tira la pinche como una culera a la verga, a la verga, a la verga ayuda, ayuda ayuda a la verga, a la verga cierra la puerta, cierra, andale repara la luz de ahi, teco y llama a tommy y arvis la que esta en la casita amarilla de la de abajo el generador y ande con el ariel entretenido, el coach antony pero no me cuenta el baboso wey se fue wey no pura verga, esta en stalk aqui esta todavia porque estoy viendo su pinche micrófono prendido wey anda haciendo cagadero wey ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi agarraste el camino mas largo ariel descansa wey descansa puta madre puta madre puta madre ya no tengo como defenderme wey no te ve 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 no te veo ayo a ver mamor ayo a ver mamor corregorre puta madre no se lo pelo a la verga se saloo wey llue de chingadera mamor ahh mira que mas gama eres jajaja seguro el calor cierrala puedes cierrala Es que el cajón, Macan, aquí te encuentras una, una... ¡Mieno más! Es que los cajones, güey, si encuentras navaja, güey. Mira la llaga. ¡Oh, qué más ganas eres, Dariel, Ana! ¡Mierda, güey! ¡Chingada madre, güey! Pero ya los dejé, Washa. Se gastó todo el tiempo conmigo, güey. Se ponen escapando ustedes a la verga. ¡Ah, lo tenías planeado! Sí, mon, todo era para y darle, güey. ¡30 segundos! ¡El teco y el kereco ya están en la salida, mamón! Y a ver si es, güey. No da falta que salga del otro lado, la bichita de Dios. ¡Mierda, como es suertudo, allá salió, güey! ¡Mierda, mala suerte! ¡No, salió del otro lado! ¡No, güey! ¡Mierda, mala suerte! 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 Salió por donde andaba yo, ¿no? Salió por donde andaba yo, ¿no? Sigue hacia el sur, está recorriendo toda la carretera Teco cae y le es más fácil... Ah no, el pinche Teco va corriendo como loco El Teco ya está bien cerca, güey El Teco ya está bien cerca, güey Ya te la pelaste, Carico No Qué buen pedón tienen los vecinos, güey Ah Está sobre el careco, güey Baila, 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 baila Esa es mi buen chico Mami tiene una recompensa para ti Vete a casa, cariño La cague y es lo ultimo, wey Y al principio era la mitad La letra estaba en muy buena posición, wey Tenia sin chigar, wey, por eso voliste verga, wey No, estas loco, wey, porque ahi los tenia los dos, wey Un chingo duraste con el Ariel, un chingo duraste No, voliste verga, wey Cinco minutos conmigo, wey Cinco minutos conmigo, mamón Ariel Voliste verga, wey Te culie Te culie, wey Te culie, wey Y el gel Mira la nota Troppo podria dejar de haber un FIFA nuevo cada año Mentira Lo van a hacer cada seis meses Bah 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 muff Es la copa del mundo Sigue el chilo, es cierto No, de hecho si menciono el vato que tiene en el plan de que sean actualizaciones La mentira que te quiero decir Y la fíjate pero si Pero Pedro tienes que comprar FIFA 2020 Y el Season Pass Que cuestan mil pesos Si Exacto Se han valorizado Se han valorizado